Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Cabeza, hombros, rodillas, pies ¡Aprendamos nuestros cuerpos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Empecemos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y cabeza Mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros Sube y baja Sube y baja, mueve tus hombros Sube y baja, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y rodillas Salta, salta, dobla las rodillas Salta, salta, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Toca, toca, toca tus pies Toca, toca, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz ¡Oops! Lo siento ¡Baelemos juntos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros y boca y nariz Respira con tu boca y nariz Respira, respira, es tu turno Tiburón bebé Tiburón bebé Mamá, duru, duru, tiburón Mamá, duru, duru, mamá Tiburón, papá Duru, duru, tiburón Papá, duru, duru, tiburón Papá, duru, duru, papá Tiburón abuelo ¡A cazar! ¡A cazar! ¡A cazar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Ahhh! ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón mamá! ¡Mamá! ¡Tiburón papá! Tiburón, papá A cazar A escapar A escapar A escapar Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Tiranosaurio Rex T-Rex Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Ross! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡Ross! T-T-Temible T-Rex T-T-Tremendo T-Rex T-T-T-Terrible T-Rex PIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador PIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí PIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador PIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí PIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador PIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí PIRANOSAURIO REX 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 Soy el mejor cazador PIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo PIRANOSAURIO REX El buggy de la selva BUM BARI BUM 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 BARI BUM 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 BARI BUM PA BUM BUM BARI BUM PA BUM 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 BOGY BOGY BAG fordi BUM BUM BARI BUM BOGY BOGY BAG Muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay una serpiente que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacalla Muy limpito le va a quedar Bumbari bum bum, boogie boogie bu Bumbari bum bum, boogie boogie bu Bumbari bum bum, boogie boogie bu Muy limpito le va a quedar Bumbari bum bum, Bumbari bum bum Bumbari bum ba bum, Bumbari bum ba bum Bumbari bum bum, Bumbari bum bum Bumbari bum ba bum, Bumbari bum ba bum Selva adentro donde nadie va Hay un cocodrilo que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacalla Muy limpito le va a quedar Bumbari bum bum, Bumbari bum bum, Bumbari bum bum Bumbari bum bum, Bumbari bum bum, Bumbari bum Muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Selva adentro donde nadie va Hay un elefante que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacalla Muy limpito le va a quedar Muy limpito le va a quedar ¡Otra vez! Muy limpito le va a quedar ¡Eso fue muy divertido! Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Paremos ya Probemos nuevos pasos ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Salta, 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 salta Paremos ya Paremos ya Paremos ya Paremos ya Ahora juguemos con el tren ¡Chu, chu! Camina, camina Camina, camina Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Camina, camina Corre, corre, corre ¡Corre, corre, corre! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡De puntillas! ¡De puntillas! ¡Salta ya! ¡Salta ya! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Vayamos más rápido! ¡Camina, camina! ¡Camina, camina! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! Sonidos de animales ¡Oigan! ¡Oink, oink, oink! ¡Oink, oink! ¡Dururududu! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! ¡El pato en la granja! ¡Cua, cua, cua! ¡La vaca en la granja! ¡Mu, mu! ¡El cerdo en la granja! ¡Oink, oink, oink, oink! ¡Cua, mu, mu, oink! ¡Cua, mu, mu, oink! ¡Dururududu! ¡Roar! 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 ¡Dururududu! ¡Squee, squee! ¡Squee, squee! ¡Squee, squee! ¡Dururududu! ¡U, u, a, a! ¡U, a, a! ¡U, a, a! ¡Dururududu! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! ¡El león en la selva! ¡Guay! ¡La cotorra en la selva! ¡Squee, squee, squee! ¡El mono en la selva! ¡U, u, a, a! ¡Roar! ¡Squee! ¡U, u, a, a! ¡Roar! ¡Squee! ¡U, u, a, a! ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? ¡Tururududu! ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Tururududu! ¡Sss! 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 ¡Tururududu! ¡Aú! 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 ¡Tururududu! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! ¡Ju, ju! ¡El bumbu en la noche! ¡Ju, ju, ju! ¡La serpiente en la noche! ¡Sss! 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 ¡El lobo en la noche! ¡Aú! ¡Ju! ¡Ju! ¡Sss! ¡Aú! ¡Ju! ¡Sss! ¡Aú! ¡Ju! ¡Incy Wincy Araña! ¡Incy Wincy! ¡Incy Wincy! ¡Incy Wincy! ¡Incy Wincy! ¡Incy Wincy! ¡Incy Wincy! Y se la llevó Y salió el sol Y secó la lluvia Incy Wincy Araña Otra vez subió Incy Wincy Incy Wincy Incy Wincy Incy Wincy Incy Wincy ¡Sí! Incy Wincy Araña Subió por el drenaje Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y secó la lluvia Incy Wincy Araña Otra vez subió Incy Wincy Incy Wincy Incy Wincy Incy Wincy Incy Wincy ¡Sí! Incy Wincy Araña Subió por el drenaje Vino la lluvia Y se la llevó Y se la llevó Salió el sol Y secó la lluvia Incy Wincy Araña Otra vez subió Incy Wincy 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 Aráña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, ¡sí! ¡Yoga de animales! La, 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 la Hagamos yoga de animales ¡Sí! Estiren sus brazos, levanten un pie Mantengan su equilibrio como un flamenco La, 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 arriba, la, 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 arriba, la, 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 la Como un flamenco Soy un gran flamenco ¡Guau! Ahora de rodillas Y sus manos en el suelo Miremos hacia el cielo Como un gatito La, 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 miau La, 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 miau La, 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 como un gatito Soy un lindo gatito Acostados de pancita Y estirando el pecho Saquen su lengüita Como una cobra La, 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 como una cobra Soy una temible cobra ¡Oh no! ¡A escapar! Acostados de pancita Y con sus brazos detrás Muevan todo su cola Como tiburón bebé La 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 muevan la 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 cola La 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 como tiburón bebé Soy tiburón bebé ¡Tiburón bebé! ¡Turú turú! ¡Tiburón bebé! ¡Turú turú! ¡Tiburón bebé! ¡Turú turú bebé! Ahora el último Nos sentamos al piso Con los pies pegaditos Muevan las rodillas Como una mariposa La 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 volar La 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 volar La la como mariposa Somos lindas mariposas ¡Yoga de animales! ¡La vemos el auto! ¡A lavar el auto! ¡A lavar el auto! Respliega con burbujas Aquí, allá, aquí, allá La 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 diviértete Burbujitas por docker Tú y yo Todos juntos a trabajar ¡En equipo es mejor! ¡Bam! ¡La de las manos! Arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo De lado a lado Lado a lado Y en circulitos Bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum Restrega con burbujas aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete, burbujitas por lo que tú y yo Todos juntos a trabajar, en equipo es mejor Hace las manos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Lado a lado, lado a lado y en circulitos Restrega con burbujas aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete, burbujitas por lo que tú y yo Todos juntos a trabajar, en equipo es mejor Hace las manos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Lado a lado, lado a lado y en circulitos Jugo de frutas ¡Preparemos jugo de frutas! ¡Bate! 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 ¡Sí! ¡Bum! 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 ¡Banana! Pela la banana, pela la banana ¡Sí! Corta la banana, corta la banana ¡Pon! 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 ¡Todo junto! ¡Bate! 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 Corta, corta, corta el kiwi Corta el kiwi, corta el kiwi Vacía el kiwi, vacía el kiwi Pon, 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 todo junto Bate, 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 bate Vamos, vamos, uvas Separa las uvas, separa las uvas Aplasta las uvas, aplasta las uvas Pon, 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 todo junto Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, bate Bate, 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 bate Bate, bate Hagámosle un jugo a papi A exprimir bien la naranja Aplasta bien cada fresa Vacía el kiwi, vacía el kiwi A preparar un jugo de frutas A preparar jugo de frutas Pon la naranja, pon la naranja Bate las fresas, bate las fresas Bate el kiwi, bate el kiwi A preparar un jugo de frutas Naranja, fresas y kiwi A mezclar todo muy bien Bate, 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 bate Todo junto A preparar un jugo de frutas Preparamos un fresco jugo de frutas ¡Guau! ¡Guau! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Haz clic para suscribirte! Gracias.